Con base en un reporte recibido en la cabina de radio de esta corporación policíaca, policías preventivos acudieron a las calles Revolución Mexicana y Tierra y Libertad de la colonia Emiliano Zapata. Esto a realizar la detención de quien responde al nombre de Joel Iván Castro Carrillo, de 30 años de edad y con domicilio en este mismo asentamiento. El cual es señalado de haber agredido a una persona del sexo masculino en el cráneo, con un tubo de metal de aproximadamente 50 centímetros, lesiones que tuvieron que ser atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. El presunto agresor fue ingresado a los separos de esta Dirección Municipal de Seguridad Pública y al momento de ser revisado por el médico en turno, se diagnosticó que se encontraba bajo los influjos de algún tipo de droga. Posteriormente, y a petición del afectado, fue puesto ante el agente del Ministerio Público en turno esto para que responda por sus actos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.